Hola a todos chavales, en este vídeo os voy a explicar como tradeo yo Aparte de eso os voy a enseñar un par de jugadores los cuales he utilizado y son muy buenos para tradear tanto ahora como en un futuro No quiere decir que sean estos los jugadores que vosotros tengáis que utilizar Simplemente os pongo mis ejemplos para que vosotros busquéis jugadores parecidos a ellos y podáis empezar a hacer monedas Como ya veréis en el vídeo os explico bastante bien por cuanto tenéis que comprar los jugadores los que yo os voy a enseñar Por cuanto tenéis que comprarlo y por cuanto tenéis que venderlo La diferencia no es mucha ya veréis pero a la larga se van haciendo muchas monedas ya que al principio no sube mucho el beneficio Porque al igual de ganancias son 300 monedas pero contra más monedas tienen más jugadores puedes comprar y más beneficio hay en ello Como veis el primero es Cristian Tello, jugador que tenéis que comprar a 1200 monedas como bien pone arriba El precio máximo está claro, quiero decir tenéis que pujar hasta que llegue a 1200 Si veis que el jugador ya pasa de eso ni lo miréis o sea dejarlo no os piquéis como hace mucha gente Como veis hay muchos jugadores baratos, hay jugadores de 800, 700 Yo les pujaría 1000, los dejaría que subieran y subís hasta 1200 Una vez llegue a eso dejadlo, si no lo habéis llevado pues nada Y luego pues lo ponéis a 1500 que vaya haciendo horas y lo acabaréis vendiendo Segundo jugador Uche, jugador que vale 4500 en compra ya, lo podéis vender muchísimo barato Jugador ahora mismo vale eso pero en un futuro valdrá 6000 mínimo Yo lo que hago, yo lo tengo comprado, no lo he vendido aún, lo compré por 2000 Y lo tengo ahí guardado porque sé que subirá Yo si queréis usarlo para tradear, comprarlo a 4200 Luego, el jugador central del Tottenham, jugador que lo podéis vender perfectamente a 3200 monedas Y se vende muy rápido, os lo puedo asegurar Comprarlo a 2800 se puede comprar muy fácil, como ya veis hay muchos Luego seguimos con Jonathan Pereira, jugador que el año pasado estaba igual de chetao Pero como ya sabéis era bastante más caro Lo podéis comprar perfectamente a 2300 y venderlo a 2600 300 monedas de beneficio, lo cual no va a suponer mucho Pero a la larga acaba siendo bastante Ya os digo, 2200 es lo máximo que tenéis que pagar Si os lo podéis llevar más barato, perfecto, oye Luego, jugador que va muy bien para tradear es Yerbiño Jugador que lo podéis vender perfectamente a 1600 monedas Y se puede comprar muy barato, como ya veis 900 monedas es lo máximo que os digo de pagar Porque salen muchos y se venden a eso, empuja, quiero decir, la gente no se pica Al ser un jugador de oro y no brillante, no lo miran mucho Ya os digo, pagar como mucho 900 monedas y es que vais a ganar muchísimo dinero con él Luego, otra vez Pereira, pero esta vez es el francés Medio izquierda de la granada, un jugador muy bueno El cual venderéis a 2600 muy rápido Y a ver, os costará comprarlo a 2500, pero se puede Ya os digo, estos son jugadores que Que lo digo de... para que lo miréis y vosotros busquéis jugadores parecidos a ellos No digo que compréis justamente estos Como veis, Nian, jugador muy parecido a Yerbiño Y con el que podéis ganar muchísimo dinero O sea, 1200 tenéis que comprarlo y 1500 tenéis que venderlo Es muy fácil, es que es muy fácil tradear de esta manera Y siempre vais a ganar dinero Y por último, Santa Croce, jugador que está en la serie B Acordaos Es un jugador que fácilmente lo podéis comprar a menos de 2500 Ya que al estar en la serie B la gente no se fija tanto Y si algún día sale a uno O sea, sale uno, lo compráis Y lo podéis vender a 2800 muy rápido Porque ya os digo, como ya veis, un jugador central de plata 80 de ritmo italiano Se va a vender como la espuma Bueno, chavales, espero que os haya gustado Deciros que en el vídeo he puesto Una foto de un youtuber más o menos conocido El que adivine quién es Bueno, el primero que lo adivine, claro está Le seguiré en Twitter, ¿vale? Es como un premio y algo extra Para agradeceros que veáis el vídeo y que lo comentéis Y nada, chavales, si os ha gustado darle like y hasta otra Adiós